Mexicanos, bienvenidos a una emisión más de Alerte Express, las noticias más polémicas que acontecen en todo México. El día de hoy les traigo un super notición, pues resulta que ya cayó, así es, ya cayó, una de las implicadas en el caso de los Moreno Valle. Incluso mexicanos, cuando se suscitó este tremendo acontecimiento, pues le achacaban al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Miguel Ángel Barbosa, este tremendo suceso, mencionaban que ellos habían planeado, ellos habían planificado lo que les sucedió a los Moreno Valle, lo cual es sumamente ridículo y es completamente falso. Y ante ello, la Fiscalía General de la República se puso a chambear y actualmente están los resultados ahí. Acaban de capturar, acaba de caer esta presunta culpable del caso de los Moreno Valle. Incluso mexicanos, muchos canales en redes sociales como el Charro Político y muchos otros, mencionaban que los Moreno Valle se encontraban en Europa, que no les había pasado absolutamente nada, y esto sin prueba alguna, lo cual es sumamente irresponsable. ¿Cómo es posible que se intentara lucrar o bien viralizar un caso sumamente falso, como que los Moreno Valle se encontraban en Europa disfrutando de los millones? En efecto, fueron unos corruptazos, pero eso no quiere decir que lo que pasó en Puebla sea falso. Incluso se hicieron pruebas de ADN y descubrieron que en efecto sí se trataba de la señora gobernadora en su momento y el senador Moreno Valle. Mexicanos, no se dejen engañar con las fake news, por favor, no compartan las noticias falsas. Ante ello, la Fiscalía General de la República, que este suceso había pasado en Puebla, pues empezaron a indagar el móvil de este caso, exactamente cómo es que se descompuso el helicóptero en pleno vuelo y ante ello se acaba de descubrir a una, a una de las implicadas de este tremendo caso, por lo que Alejandro Gertz Manero se encuentra realizando su chamba a mexicanos. Y mexicanos, inclusive la oposición mexicana no dejaba de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionando que este era el culpable, como les comentaba hace un momento, que él había supuestamente planificado todo esto, que había quitado a los Moreno Valle de su camino para poder instaurar o bien poner a Barbosa en la gobernatura de Puebla. Y es sumamente ridículos, ellos siempre buscando teorías de conspiración, ellos siempre buscando culpables, pero ¿quién no nos dice que fueron los mismísimos panistas quienes quitaron a Moreno Valle de la gobernatura y de la Cámara de Senadores Mexicanos? Esto no sería una novedad para todo México, porque inclusive los del PRI en su momento quitaron a Colosio de la presidencia de la república, pero claro, a ellos no les gusta decir esto en absoluto. Ante ello, la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero logran capturar a esta mujer que se presume es la autora material, que fue quien le metió mano junto con otras personas al helicóptero de los Moreno Valle. Esto se acaba de mencionar.